El diputado nacional Waldo Wolf es presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados y bueno, le quería preguntar una opinión sobre todo esto que hemos visto. Ahora vamos a hablar seguramente del tema AMIA y de otras cuestiones como lo de Sanín y Vudú, pero ¿qué opina del tema de la libertad de expresión y lo que están haciendo con el periodismo independiente? Bueno, un tuitero durante la campaña anterior dijo si la guerra de Troya hubiese sido en Argentina, el caballo podría haber sido tranquilamente transparente, porque ellos dijeron lo que iban a hacer. El desprecio por el periodismo no es de ahora, es de siempre, pero no es solo por el periodismo, es el desprecio por la verdad. Cristina Fernández de Kirchner dijo, mucho más ampulosa que Fidel Castro, que en su momento dijo, la historia me absolverá, y ella dijo, la historia me absolvió. Necesita intimidar a aquellos que llamamos las cosas por su nombre, porque lejos de intimidar, de eximirla de cargo y culpa la historia, ella se autoindultó. Para autoindultarse necesita que usted se calle, que yo tenga miedo, que los periodistas tengan miedo, y lo que hizo ella es garantizar su impunidad al haber un silencio al lado de enfrente. Yo escuchaba las columnas de Alberto Fernández, hay otra, que usted la conoce, la sacaré otro día, que se titula, por algo habrá sido, que Alberto Fernández, escuche bien, dice que Cristina Fernández de Kirchner, lo dice Alberto Fernández, persiguió a la familia de Nisman y a los periodistas que querían que se investigue de la muerte de él, como los genocidas perseguían a sus víctimas durante la dictadura. Sí, no lo tenía presente, tiene usted razón. Lo dijo él. Entonces, a mí cuando algún kirchnerista me dice, ¿qué has dicho vos de Cristina Fernández de Kirchner o qué has dicho de la causa Nisman? Yo jamás dije cosas ni parecidas a las que dijo Alberto Fernández. Por eso yo decía que es el crítico más riguroso, más duro, más impundente. Ellos necesitan intimidar, necesitan que nos callemos, porque vivimos en una locura. Los 60 legisladores, diputados, que denunciaron a hoy Checopar, ¿por qué no tuvieron el coraje de denunciar a Alberto Fernández? Que la trató de cínica, patética, delirante, delincuente, y de practicar las mismas prácticas que el genocidio. Lo dijo el presidente de la nación. Es más fácil tenerlo al jefe de hoy, el Ejecutivo, callado, trabajando para Cristina Fernández de Kirchner, e intimidarlo a usted, a mí, a la gente en las redes, para que entremos en la locura de que el rey está desnudo, porque las barbaridades que dijo él están escritas, firmadas. No las dijo en un reportaje extemporáneo. Se sentó, la leyó, lo firmó y lo mandó. Y cuando le preguntan, se pone nervioso y maltrata. Mercedes Ninsi, cuando salió de tribunales de esta causa, maltrata a Cristina Pérez, maltrata a Silvia Mercado. Entonces, se trata de intimidar para sodomizar el pensamiento de la gente y que tenga miedo. O sea, es que justamente, a propósito de esta denuncia contra Juan Acoste, contra otras personas, artistas, intelectuales, que habían planteado una convocatoria, una movilización, que fue realmente de una masividad impresionante, que aquí el diputado Waldo Wolf hoy presentó, corríjame, diputado, por lo menos sintéticamente el título, usted se autodenunció para que también lo acusen. Junto a cinco diputados más, hola, Bavi, ¿cómo estás? Hola, bueno, ¿cómo estás, querido? Buenas noches y mi solidaridad que se ha fue en privado y en público. Pero sí, nosotros rápidamente, junto a... En realidad es un gesto de todo el bloque, pocos diputados, porque somos pocos los que estamos en Buenos Aires para firmar, nos denunciamos, dijimos, si ustedes van a perseguir a alguien por suscribir a un texto como el de la infectadura, o querer manifestarse, nosotros nos damos también por denunciados y perseguidos, y mañana estamos haciendo circular un change.org, un formulario para que llegue a la gente, para que nos metan a todos presos, van a tener que construir cárceles para meternos a todos presos, si van a intentar que no nos expresemos como queremos. El diputado Wolf, dos preguntas en una. La primera, ¿qué denuncia han hecho contra Carlos Zannini por el tema vudú? Usted y varios diputados, primero. Y segundo, ¿están buscando formas de comunicación dentro de Juntos por el Cambio Nuevas, canales de YouTube? ¿Cómo es eso? Bien, en primer lugar, hemos hecho todas las denuncias que había que hacer, denunciamos a Zannini por prevaricato, por más que él no es juez, pero cumple con las funciones al participar de decisiones de esta característica, por haberle otorgado una pensión graciable y muy onerosa al ex vicepresidente Amado Vudú, que estando condenado en segunda instancia por corrupción, se le otorgó una pensión. Esto vulnera acuerdos que tiene la Argentina, tanto con organismos americanos como con las Naciones Unidas, que dice que combatiendo la corrupción no puede otorgarle esto. Y hoy, para que sepa, denunciamos al Pata Medina. ¿Ah, sí? Sí, por intimidación y por amenazas al presidente. Más allá de que el presidente de la nación me trató a mí y a otros de judicializar la política. No sé qué pretende el presidente de la nación, que estudia y es profesor, en realidad, de derecho penal, el derecho que se inventó para que las personas diriman civilizadamente los diferendos. Por ahí él pretende que vayamos al Congreso a tirar piedras con un mortero. No lo vamos a hacer. Tendría que ratificar que lo que nosotros hacemos es jerarquizar la política. Nosotros hemos abierto, gerenciado por tres diputados de los tres partidos políticos que componen la coalición ex de gobierno, juntos por el cambio, un espacio de comunicación que se llama Reunidos, es un canal de YouTube, youtube.com barra Reunidos, en la cual es lo que se dice en inglés, un house organ, comunicamos directamente. Nosotros creemos en el periodismo, pero lo que no creemos es en esos pseudos periodistas, o sea, gente que utiliza el periodismo para trabajar para espacios de propaganda que son testaferros del gobierno. Entonces, de repente nos encontramos yendo a hablar a un lugar con alguien que sabemos que está pago por alguien que está financiado por el gobierno y no nos permite expresarnos o nos recorta las cosas. Pero si usted me permite, invito a la gente que se suscriba y que vea lo que comunicamos los distintos integrantes de Juntos por el Cambio. Pero yo quiero hacer una mención a lo que dijeron los periodistas, no le quiero manejar el programa, pero si usted... No, cómo no, cómo no. Con todo el respeto que me merece el periodismo y mucho más en su programa y siendo un caballero voy a tratar de ser muy delicado con esto. Nosotros como sociedad tenemos que hacer una autocrítica también de no haber dicho, algunos actores, desde ya que no es el caso suyo, de no haber dicho las cosas como son en su momento. Yo me sorprendo con algunos periodistas que se sorprenden cuando todavía siguen diciendo que Alberto Fernández sabía, debería, el responsable de garantizar la seguridad del periodismo es el presidente de la nación. Ni yo, ni mucho electorado que yo sé que represento, nos comemos esa de que Alberto es distinto y no puede, él es el responsable. Él debería estar levantando el teléfono hoy y diciéndole a Majul, diciéndole a usted, diciéndole a Cabot, diciéndole a Bavia Checopar, diciéndole a todos, yo te cuido en serio, no con una amenaza velada que le hizo Sandra Pita. Así que empecemos a llamar las cosas por su nombre. Digo, no le afilemos el sable al verdugo. Nosotros también como sociedad somos responsables. A usted le consta que yo he venido a este programa agradecido de que me ha invitado y jamás en mi vida le pregunté que me iba a preguntar. Entonces, ver a algunos periodistas que se sorprenden con lo que hace Alberto Fernández y cuando lo tuvieron enfrente, no le preguntaron y no le dijeron, escúcheme, usted dijo que Cristina Fernández era una delincuente, patética, cínica y delirante. Entonces estamos siendo funcionales a que se vulnere y se desjerarquice la palabra. Nos van a tener al lado, yo voy a estar al lado de todos. La Comisión de Libertad de Expresión está abierta. El 8 de julio he convocado a la comisión con un temario abierto y vengan todos. Pero soy un humilde diputado de la Nación. Exíjanle al Presidente de la Nación que se ponga la cabeza de cuidarlos a ustedes porque si no nosotros estamos siendo cómplices de permitirle a él un excusado que no merece porque le dimos la suma del poder del Ejecutivo para que nos cuide a todos. Muchísimas gracias, diputado Hueldo.